Buenas noches, bienvenida a los Premios Forqué. ¿Cómo te sientes al estar aquí con tanto barullo y tanto despliegue de medios, teniendo en cuenta que habéis salido prácticamente hace nada de Operación Triunfo? Pues me siento muy emocionada, la verdad. No estoy nerviosa. Es una experiencia nueva y con mucha ilusión. Vais a actuar hoy, ¿no? Enfrente de un público bastante diferente al que estáis acostumbrados, en este caso mucha gente del mundo del cine. ¿Tienes algún favorito de los que hay nominados esta noche o, en general, algún personaje que me puedas decir? No, yo creo que todos se lo merecen por igual y, no sé, tengo muchas ganas porque no sabía que íbamos a acabar aquí y eso sí me tiene un poco nerviosa de actuar delante de tantas personas importantes. ¿Tenías, seguías, eras seguidora de la primera edición, bueno, de la pasada edición de Operación Triunfo antes de entrar? Bueno, la seguía poquito porque trabajaba mucho, pero lo que podía, medianamente sí. Y respecto a lo que veías del formato, cuando ya entraste, ¿qué diferencias veías? Porque vivirlo desde dentro es muy distinto, ¿no? A verlo por la televisión. Claro, muchísimo. Porque cuando estás fuera, tú piensas, a lo mejor, pobrecito, no se acuerda que le están grabando o tal y ves que hay gente que dice, como que se creen que se dan cuenta o tal. Es bastante complicado estar dentro. Sinceramente, no tiene nada que ver con verlo desde fuera. Y yo a día de hoy no veo vídeos míos de dentro porque es como, uff, qué diferente. ¿Tienes algún tipo de proyecto de cara al futuro ahora que has salido de Operación Triunfo? Bueno, estoy barajando algunas cosillas, pero trabajando mucho y ahí lo dejo, ahí se queda. Pues nada, muchísimas gracias y pásatelo muy bien. Gracias. Gracias.